Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, el analista político sonorense, Guillermo Noriega Esparza, aseguró que los ejes temáticos del segundo debate presidencial no son los más relevantes ni los más importantes para atender en este momento. Las propuestas de los candidatos presidenciales deberán ir enfocadas a comercio exterior, seguridad fronteriza y derecho de migrantes. Los temas del debate no son los más álgidos o los más problemáticos. No son los de mayor atención en la opinión pública, lo que va a generar que se atiendan medianamente, compartió Noriega Esparza. Sin embargo, dijo que espera propuestas de políticas públicas en los tres ejes que van a abordarse. A mí me gustaría escuchar propuestas de políticas públicas, me encantaría escucharlos como si me encantaría escuchar la estrategia que se plantea cada uno, expresó. Los debates no alcanzan. El analista dijo que desafortunadamente los debates no alcanzan para esto ni es lo que resulta más rentable electoralmente. México no es un país respetuoso de los derechos de los migrantes y las condiciones de impunidad que imperan en nuestro país generan un caldo de cultivo terrible para quienes transitan por nuestro país rumbo a Estados Unidos, comentó. Por lo anterior, Noriega Esparza dijo que espera que este fenómeno se aborde como un tema de política interior y no exterior. Los candidatos José Antonio Mid de la coalición, Todos por México, Ricardo Anaya Cortés de la coalición, Por México al frente, Jaime Rodríguez Calderón como independiente y Andrés Manuel López Obrador de la coalición, Juntos Haremos Historia, Se encontrarán nuevamente cara a cara hoy domingo 20 de mayo a las 7 y 30 de la noche, hora local, XPRD de AWMAY, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.